El grupo Yimalá del municipio de Sonzón fue invitado al 32º Festival y Reinado Nacional del Bullerengue, en Puerto Escondido, Córdoba. Esta invitación se da a raíz de su proyección artística, la cual les ha permitido participar de diferentes eventos a nivel departamental y nacional. La agrupación bullerengue era Yimalá por su trayectoria y buen trabajo que ha desempeñado durante los festivales a los que ya hemos asistido, como lo son Necoclí, en el Urabá Antioqueño, y María Lavaja en el departamento de Bolívar, nos hicimos acreedores a la invitación del festival y reinado más importante de Colombia, el cual es este en Puerto Escondido. Hemos venido trabajando la parte tradicional del bullerengue en un trabajo muy sentido y muy bien llevado, lo cual nos ha permitido llegar a este reconocimiento y a esta bonita invitación, y que esperamos desempeñar esa bonita labor que hemos venido trabajando allí en el festival. La agrupación Yimalá hace parte de los procesos artísticos de la Escuela de Música Municipal. El bullerengue no es propio de, digamos, esta región andina de Antioquia. Lo sabemos que se trabaja en el Urabá y que de hecho somos una de las cuotas representativas de Antioquia, tanto los que van de Urabá como nosotros, que somos los únicos que vamos de acá del oriente o de Antioquia como tal que no es Urabá. Y pues hemos venido trabajando este género por la fortaleza de los instrumentos tradicionales que tenemos acá en la Escuela de Música, lo que son los alegres, las tambores, los llamadores, y pues son instrumentos que son autóctonos u originarios de la región Caribe, y pues hemos venido trabajando no solo el bullerengue sino otros ritmos, pero que hemos acogido el bullerengue como, digamos, la razón de ser de la agrupación. Para la participación en este festival nacional, la agrupación bullerenguera Jimalá contará con un total de 18 músicos. La gran mayoría, si no es por decirlo que todos, hacen parte del proceso de la Escuela de Música y que hemos venido trabajando este ritmo con ellos desde principios del 2018 y que hemos tenido una fortaleza grandísima. En la agrupación, que son propiamente de la agrupación, tenemos más o menos unas 15 personas y las otras adicionales son personas que han venido también trabajando de la mano con la agrupación y que son fortaleza también para poder llevar a cabo este proceso y llevarlo al festival. Dicho festival se estará llevando a cabo entre el 21 y el 24 de junio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!